Recuerdos tan perfectos Todos por el suelo Quiero contactarte porque no aguanto más Me pregunto si te paso por la mente Me pasa cada día más Es la una y cuarto Soy tanto sola y te necesito No te habría llamado Perdí el control y no pude más Y no sé qué haría sin ti Te necesito Otro trago a Luis y no dejo de mirar la puerta Deseo que corrías a mí como las días antes Me pregunto si te paso por la mente Me pasa cada día más Es la una y cuarto Estoy un poco mal y te necesito No te habría llamado Perdí el control y no pude más Y no sé qué haría sin ti Te necesito Y se ve que prefiero el dolor al nada Es la una y cuarto Es la una y cuarto Soy tanto sola y te necesito No te habría llamado Perdí el control y no pude más Y no sé qué haría sin ti Te necesito Te necesito Tu amor Te necesito Perdí el control y no pude más